Bienvenidos y bienvenidas a Siempre Puedes Practicar Surf, el podcast donde hablamos de recursos humanos, de liderazgo y también hablamos de psicología. Hoy nos hemos desplazado hasta Madrid, hemos cogido nuestra cámara y nuestros micros para venir a la capital para entrevistar a una persona muy especial que ya veis en cámara y os voy a presentar ahora mismo. Estamos en una especie muy especial que es la terraza del Coworking de Ático dentro del barrio de Salamanca, lo que veis por ahí es parte del barrio de Salamanca, yo no soy de aquí pero me han dicho que este barrio es muy bonito, ahora no solo que ya nuestro invitado, Ático que es el patrocinador de la entrevista del día de hoy. Hoy tenemos el placer de presentar a Luciano Pollastri, ¿Pollastri o Polastri? Como quieras. Como quieras, pero ¿cuál sería lo correcto? Originalmente es italiano en el apellido, entonces Pollastri, que suena mucho mejor en castellano. Pues Luciano Pollastri, que es un líder global en la gestión de talento, que ha trabajado en Robles donde seguramente interseccionamos negocio y personas, la importancia de esa bilateralidad de esos dos conceptos. Durante muchísimos años, durante más de dos décadas, Luciano es un apasionado de comprender tanto el lado funcional técnico de los negocios como el lado personal, pero siempre reconociendo la interacción humana, de esto hablábamos antes de empezar a grabar como un elemento clave dentro de esta relación. Actualmente Luciano es el director global de talento en Amadeus, una empresa que si no conocéis, seguro cuando Luciano nos explique un poquito de ella, todos la habréis tocado en algún momento de vuestra vida, probablemente. Y ahí es responsable de la estrategia global de talento que incluye adquisición de talento, la gestión del talento y el aprendizaje y el desarrollo de las personas. Anteriormente Luciano también ha desempeñado muchos roles dentro del área de People, dentro de Amadeus, ya es una trayectoria muy larga dentro de la compañía. Y en tu papel de liderazgo, pues has liderado la transición hacia un mundo de trabajo asincrónico y distribuido, de esto seguramente lo haremos hoy, adaptando estrategias de lugar de trabajo, procesos y políticas a los nuevos métodos de trabajo. Y también has trabajado para combatir un poco el agotamiento digital, ¿no? Este estigma que tenemos ahora y esta desconexión social que es fruto justamente de estos nuevos modelos de trabajo. Mientras intentas proteger algo que a todo el mundo le preocupa, que es la productividad, la eficiencia y la innovación dentro de las organizaciones. Un reto nada fácil de conseguir. Además de su papel en Amadeus, Luciano ha tenido una amplia experiencia en recursos humanos y relaciones laborales a nivel mundial, implementando ERPs de recursos humanos y realizando diligencias debidas de recursos humanos en adquisiciones de empresas. Luciano además conoce muy bien este espacio porque relativamente cerca tenemos el espacio donde hizo un MBA, que me contaba antes, que le dio un giro a su carrera profesional, donde estudió un MBA internacional en el Instituto de Empresa, en la Escuela de Negocios y además es licenciado de Derecho. Tú eres de los que vienen de la parte laboral, de la parte más legal del mundo de recursos humanos y has desarrollado toda tu carrera profesional dentro de todas las áreas soft. Luciano, muchas gracias por encontrar el momento y el tiempo para compartir con nosotros hoy. Gracias por invitarme. ¿Qué tal la presentación? Muy bien. ¿Correcta? Sí, muy bien. ¿Alguna cosa que falta, que falle? Has mentido lo estándar en este tipo de cosas. En el 95%, lo has hecho Chachipiti. Sí, sí, perfecto. O sea que toda la culpa para el inteligencia artificial. Oye, la primera pregunta con la que me gustaría abrir esta entrevista es, primero sobre Amadeus, me gustaría que hablases un poco de qué tipo de organización es y sobre todo que me cuentes cuál es la gestión que se hace del talento de una perspectiva estratégica dentro de la organización. Primero, Amadeus es una empresa que se dedica a la tecnología del mundo del turismo, en general. Pienso que cada persona que ha cogido un avión, en realidad ha utilizado Amadeus a través de las reservas que puede haber hecho anteriormente. Entonces, no es una empresa que se conoce mucho en el público, pero está en casi todos los procesos que cada uno puede hacer en el momento de reservar viajes. Somos una empresa internacional. Cuando decimos internacional, es verdaderamente internacional porque fuimos creadas a la base por varias aerolíneas, Iberia, Air France, Lufthansa, entre otros. Y fue como una especie de Erasmus originalmente y ONU, una identidad y un ADN que seguimos teniendo. Aquí, por ejemplo, en España, cuando la gente trabaja con nosotros dos o tres meses después de llegar, dicen eso mismo, esto es como estar de nuevo de Erasmus. Y es así porque si vienes a nuestras oficinas, en 50 metros dando vueltas vas a escuchar siete idiomas, vas a ver gente con pelo azul, pelo verde, pelo sin pelo como yo. Y eso es un poco el ADN de la organización. También se basó sobre valores humanos súper importantes. Entonces, trabajar en Amadeus, verdaderamente en recursos humanos como estoy haciendo yo, es casi un privilegio porque lo decimos en inglés, we are a caring company, o sea que verdaderamente nos interesa a la gente y cuidamos a la gente y está muy presente en todo lo que hacemos. Pero, ¿exactamente en qué está presente? Porque el we care about people es un statement que escuchamos mucho y los que estamos en recursos humanos sabemos que a veces no se ve reflejado en la operativa. En Amadeus, ¿cómo conseguís que esto pase de un claim a una realidad vivida por la gente? Te voy a dar ejemplos pero súper concretos. Uno, extremo. En el momento del COVID nosotros teníamos cero ingresos, cero. No había un vuelo en el mundo. O sea, nosotros pasamos a ser ultra rentables, a tener ingresos negativos. Teníamos que reembolsar ciertos de los vuelos que no salían. Y todas las compañías alrededor nuestro que estaban en el mundo del turismo empezaron a despedir de forma inmediata. O sea, y era normal. Hay gente que no podía operacionalmente asumir aquello. Yo estuve dentro del equipo que veía como los directivos más altos de la organización. Lo primero que tenían en mente era la gente. ¿Cómo hacemos para proteger a la gente? Y en situación similar, yo vi, te digo, a nuestro comité ejecutivo, ¿cómo hacemos para que colectivamente hagamos que haya menos impacto en la gente? Entonces, hicimos planes, por ejemplo, de reducción de jornada voluntaria. Entonces, todos participamos como una comunidad al hecho de poder acabar con los costes de la compañía a medio plazo. Pero esa sensación de comunidad es algo que fomenta la organización. Tuvimos que hacer ciertos recortes, pero la mayoría de ellos fueron voluntarios. Hicimos, quien tenga una oportunidad, le ayudamos a tener esa oportunidad y a hacerla fuera. Eso es en el momento de crisis más extrema que pudimos tener, en que teníamos cero ingresos. Yo vi en las interacciones que normalmente ocurren, en que dicen cómo salvamos a la empresa, era cómo salvamos a la gente. Y eso, bueno, se me pone un poco la piel de gallina porque recuerdo con mucha emoción lo que pasaba en aquel momento. Porque intercambiaba con los colegas de Recursos Humanos que decían la presión de qué podía hacer, del accionista, de los inversores, etc. Llega un momento que en Amadeus nuestro ADN nos lleva ahí. Y la reacción de la gente frente a ese momento es increíble. Es increíble porque nuestros engagement service dispararon para arriba porque justamente transmitimos de algo que era un mensaje casi de marca de empleador, algo que vivían en el día operacionalmente. Te voy a dar otro ejemplo. Nosotros en nuestro paquete de beneficios incluimos cierto tipo de seguros. Y tú estuviste en África. El seguro de vida en África es algo que en ciertos países no existe directamente. Exacto. Entonces lo recreamos. O sea, es un momento tan importante la celebración de la muerte de una persona en África que lo que hacemos es cubrir de otra forma, de forma privada, lo que hay ahí. Porque es lo que verdaderamente es importante para la gente ahí. Entonces nos adaptamos. O sea, la noción de cuidamos de la gente. We are a caring company. Se adapta también a lo que es importante a nivel humano para cada persona o cada cultura en cada país. Y eso te digo de nuevo, es un privilegio. Cuando nosotros empezamos a hacer el desglose de los beneficios que tenemos dentro de Amazon, lo hacemos con muchísimo orgullo porque sabemos que tomamos muy en cuenta lo que es la compañía. Te voy a dar un ejemplo personal esta vez. Ah. Y estoy hablando tanto que ya ves que me vas a tener que parar en algún momento. Pero es el más importante. Yo durante la pandemia me contrataron de muchas otras empresas para ir a trabajar con ellas. Y aunque transaccionalmente me podía valer a veces irme a otra empresa, hacías el Excel típico, qué es lo que me conviene, qué es lo que no me conviene. Me decía, corre, vete para allí. Había algo dentro que me decía, esta es mi casa, esta es mi familia. Y cuando lo pensaba, siempre volvía al mismo elemento. Cuando llegué a Amadeus, dos meses después de llegar a Amadeus, yo tuve un problema familiar de salud muy importante. Y como que se rompió todo. Yo había sido reclutado para hacer algo y no lo iba a poder cubrir durante varios meses. En la empresa de donde venía, ese tipo de situaciones hubiese creado que me decían muchas gracias y hubiese sido normal. No puedes contribuir, pues te despedimos. Entonces cuando fui a ver mi jefe en aquel momento, fui con mucha preocupación. Dice, mira, tengo esta situación y mi jefe, se llama Ángel y no le puedo agradecer lo suficiente. Llegué ahí con mucha preocupación y me dio un abrazo. Me dice, en Amadeus vemos las carreras a largo plazo y vemos a la gente, independientemente de las circunstancias de la vida que son puntuales. Me abrazó, me dijo, toma el tiempo que necesites para recomponerte y que eso esté ahí. Y vuelves y tu puesto está aquí. Y luego, cuando lo empecé a contar fuera, tuve los colegas que empezaron a cubrir por mí. Tuve gente que no me conocía, que hacía ocho semanas que estaba en la organización, que me preguntaban qué estaban. Y yo sentí el peso de la comunidad de lo que es Amadeus en el día a día. No hay nada que pueda compensar aquello. Y aunque de vez en cuando yo me diga, Amadeus no es perfecta para nada. Pero aunque yo me diga a veces, hoy esto no me gusta, etc. Cuando es el momento de decidir, de renovar mis votos frente a una oferta externa, siempre como que es al lado de cuidar de la gente en los momentos importantes, vuelve de nuevo. No te lo puedo explicar mejor que eso con algo más personal. Totalmente. Oye, hablabas de que de alguna manera es como un pequeño reflejo de un Erasmus de la ONU. Por lo tanto, seguramente el elemento de la diversidad dentro del equipo lo lleváis en el ADN desde siempre. ¿Cómo os enfrentáis a equipos diversos, multiculturales, con maneras de ver el mundo tan tan diferentes? ¿Qué retos tenéis delante y cómo los gestionáis? Es interesante porque Amadeus se hizo diverso, pero en realidad no hicimos ningún esfuerzo para ser diverso. Me estás preguntando cómo lo organizamos, ¿no? Y yo pienso que naturalmente, porque aquí empezaron la empresa, tres alemanes, dos españoles, cuatro franceses, como que ni se planteó aquello. Ni se planteó. Era diverso por naturaleza y como que cada persona que entraba de forma natural se hacía el filtro de que iba a aceptar aquello. Pero hay otra cosa que es muy importante. Si tú vienes a Amadeus y te hago una entrevista ahí, si no puedes abarcar esa diversidad, la vas a ver inmediatamente, la vas a sentir. Entonces, en el proceso de entrevista vas a decir, esta no es el lugar para estar conmigo. Entonces, si es muy, muy visible, muy, voy a decir, público de cierta forma, los valores de la empresa y lo que se vive en el día a día, ya tienes un filtro muy importante de entrada, que es aquello. Pero luego hay un esfuerzo de confirmarlo en el día a día. Sin ir más lejos, la semana pasada teníamos organizados, hace diez días, organizados para la Semana del Pride, un carro en Barcelona, otro por aquí. O sea, es algo que ves que es muy natural dentro de Amadeus, la diversidad de todo tipo. Tenemos un agujero en diversidad de género, ¿ok? Como todas las empresas tecnológicas, entonces me decías, ¿se hace o no se hace? Por ejemplo, ahí no intervenimos de forma activa lo suficiente igual como para generarlo, y tenemos buena representación, pero como todas las empresas tecnológicas tenemos que hacer un esfuerzo mayor ahí. Pero sí es por naturaleza, en todos nuestros procesos, tú ves eso que es diverso por naturaleza. La movilidad interna internacional es increíble dentro de Amadeus. Hay muy poca gente que tiene una carrera en diez años en Amadeus y que no ha estado en dos o tres países al menos. Y si no es así, viajas tanto dentro de lo que estás haciendo que lo mismo eres diverso. Última. 57% de los equipos en Amadeus son distribuidos. ¿Distribuidos? ¿En remoto te refieres? No únicamente en distribuidos en remoto, pero no están en la misma location. Ah, ok. Entonces, por naturaleza, tu trabajo es internacional, es diverso. Tenemos tres mil personas en Bangalore, en India. Tenemos otras mil en Alemania. Tenemos otras cuatro mil en Niza, en Francia. Tenemos otras seiscientas en Dallas. Lo que te quiero decir es que, por naturaleza, el entorno es diverso. Si no te gusta, te vas automáticamente. Entonces, eso es la fuerza. Es que, más que nada, está tan, tan metido en todos los procesos, en todo lo que hacemos, que se fomenta por sí mismo. ¿Cuál es el nivel de engagement del equipo? Es decir, a nivel de rotación, todo esto se ve reflejado en una baja rotación, en una... Te doy cifras, sin ningún tipo de problema. Fíjate tú, nosotros tenemos una rotación casi nula antes del COVID. Cuando dio casi nula, en el sentido de que hasta a veces nos preocupaba porque era un ambiente un poco incestuoso. Teníamos los mismos... Hablan de la rotación positiva, ¿no? También, de gente de fuera, gente de... Sí, es elegida. O sea, la rotación casi provocada. Es que hay cierto tipo de gente que preferís que no esté... Pero no teníamos ni eso. Y como somos un Karen Company, no tomamos a veces las decisiones para provocarla. En el momento de la gran renuncia hace dos años, nos sorprendió. Porque no teníamos los procesos adaptados al hecho de tener algo de rotación. Pero seguíamos teniendo la mitad de la rotación de todas las empresas tech. Creo que nunca llegamos ni a 10% de rotación. Asimismo, cuando estaba todo disparado en todo el mundo. ¿Sí? Pero ese 10% de rotación a nosotros, que estábamos acostumbrados a ciclos largos de los empleados, nos hacía más daño igual que a otra empresa que está acostumbrada a la rotación, que tenía 25%. Entonces, nos hizo replantear muchísimo también esas cosas y hacer un esfuerzo de entender por qué la gente se queda dentro de la empresa. Y como la gente hacía muchísimo tiempo que estaba dentro de la empresa, había cosas que daban por hecho. Lo que te cuento yo de un Karen Company, la propuesta que le hacemos al empleado, hay mucha gente que se la había olvidado. Y hay mucha gente que se fue y que volvió casi de forma inmediata. Porque lo que tú decías, el hecho de decir que cuidamos a la gente, hay una parte que tiene que ver con qué te comparas. Y cuidar a la gente en Estados Unidos, me lo invento. Es diferente. Puede querer decir que si te despido, te doy 15 días de preaviso. Y ahí está bien. On top of. Y aquí eso no es así. Entonces, como que empezaron a comparar y darse cuenta, pero nosotros empezamos también a hacer un esfuerzo de lo que propone Almadeus. Y establecimos lo que son los pilares de lo que es la propuesta de Almadeus, para que la gente los tenga en cuenta. Que si se quieren ir, nos parece muy bien, pero que tomen en cuenta exactamente lo que tienen dentro de Almadeus. Y que hasta ahora no habíamos hecho el esfuerzo de que la gente se dé cuenta. ¿Y os estáis viendo que el hecho de la incorporación de nuevas generaciones dentro del mundo laboral cambian los retos y las capacidades que tenemos para mantener ese compromiso? ¿O dentro de Almadeus la diversidad es tan amplia que ha sido fácil reencajar nuevas generaciones? Pienso que tenemos los mismos desafíos que el resto de las compañías. Lo que no creo es esa idea de que las nuevas generaciones están menos implicadas. Para nada. Lo que veo es que están más implicadas. Pero los ciclos son diferentes. Antes tú veías la implicación o el engagement se materializaba por tener una carrera muy larga en una misma empresa. Y nosotros teníamos tendencia a interpretar que una persona estaba muy metida dentro de la empresa y se quedaba mucho tiempo. Ahora lo que veo es que hay muchos jóvenes que llegan. Tengo 46 años, entonces me parece... Súper joven, súper joven, Lucía. Pero veo que son extremadamente intensos. Hasta pueden aportar más que lo que nosotros aportábamos en ciertos ciclos, pero en ciclos cortos. Entonces tenemos que adaptar todas nuestras políticas a esos ciclos cortos. A un chico que llega no le vale que le hables dentro de 10 años vas a hacer tal cosa. Lo que quieres aprender en los 6 próximos, pero te lo da todo. Todo, todo. Mucho más, mucho más entregado que lo que nosotros podíamos hacer. Esa noción de diferencia entre lo que es casa y lo que es aquí. El work-life balance que hablamos ciertas veces. Cuando la nueva generación es tan implicada, no existe. O sea, hay una confusión de ciertas cosas porque son lo que trabajan. Porque trabajan desde casa, porque exponen lo que son de lo que... Y eso es muy potente. Hay que saber identificarlo y hay que saber utilizarlo. Me parece que ese conflicto de generaciones a veces viene un poco de presupuestos o de bias que no tienen por qué ser. Me sorprendió muchísimo a mí el ver que la gente esa que viene con tanta fuerza, con tanta... Pero que nos reclama también que adaptemos lo que es la empresa a lo que son ellos. Hace mucho, a finales del año pasado, si no recuerdo mal, participaste en una charla hablando sobre la experiencia de Amadeus en todo... Bueno, durante el COVID, ¿no? Y todo el trabajo híbrido que habíais implementado y cómo lo habíais implementado. Ahí hablabas de un concepto que era... O tú defendías la idea, esto no es un nuevo modelo, sino que esto es el modelo. ¿Sigues pensando lo mismo ahora? Sí, pero el modelo es evolutivo. Lo que... A ver, voy a decir, es uno como un político, casi. No te voy a decir lo que te dije el año pasado. No, lo que decía ahí, no sé si recuerdas, es que es reiterativo. Lo que sigo diciendo ahora, es que vamos aprendiendo. Entonces, yo soy fanático, obseso del data, ¿no? Entonces, con el data que tenemos en cada momento, tenés que tomar una decisión a futuro. Y la noción de flexibilidad está aquí para siempre. Eso queda claro, o sea, no hay vuelta atrás sobre la noción de flexibilidad. Pero, ¿cómo nos organizamos a medio o largo plazo para que, uno, seamos productivos? Dos, que convivamos juntos. Tres, que tomemos conciencia de lo que aportamos a la organización, pero no únicamente individualmente. También lo que aportamos a los otros a través de lo que hacemos, son cosas que vamos aprendiendo. Justo antes, antes que empecemos a grabar, estábamos hablando de eso. Yo me di cuenta que había gente que era muy importante para mí en la oficina, pero que no está en su descripción de puesto el que sean importantes para mí. Una persona que sonríe todo el tiempo, que me alegra el día, Ema, que lo sabe porque se pone roja cada vez que se lo diga, yo no había identificado que era tan importante para mí hasta que estuve confinado. Y me faltaba esa noción de reenergizar lo que soy en los momentos más duros, en los momentos que tomas decisiones difíciles, etc. Ella no sabía que tenía ese rol ahí. Y si no estamos juntos y si no hay cierta fricción entre personas, ella no puede cubrir aquello porque simplemente no lo sabe. Y eso lo fuimos aprendiendo con el tiempo. ¿Qué es lo que me falta? Y eso, el what is missing es lo que estamos intentando buscar muchísimo. Dentro de lo que estamos haciendo, ¿qué es lo que está cubierto? ¿Y qué es lo que nos falta? ¿Y cómo cubrimos lo que nos falta dentro del modelo híbrido o dentro de la flexibilidad? Y nos damos cuenta que hay cosas que ocurrían dentro de la empresa, que no habíamos hecho taxonomía o inventario, que empiezan a faltar. Y por eso estamos también dentro de Amadez diciendo, generemos dentro de la oficina aquello para que la gente vuelva cierta cantidad de tiempo que a veces es más individual, etc. Pero que estamos diciendo, sí, finalmente, cuando se decía, tenemos que estar dos o tres días en la oficina, es más o menos lo que requerís para tener el calor humano, para vivir la experiencia Amadeus al 100%, porque somos una empresa humana. ¿Qué es lo que hacéis para atraer a la gente a venir a la oficina? Estamos rediseñando los espacios de trabajo para que sean de colaboración, poco a poco, porque también exige muchísima inversión. Estamos organizando que ocurran cosas más colectivas dentro de la organización. Estuvimos utilizando los tools, te doy un ejemplo. Hay un tool que se llama Adcafé, que es una empresa francesa que lo que hizo es empezar a organizar como un social network, diciéndote, tú autodeclaras dónde vas a estar, si vas a estar en la oficina o si vas a estar en casa la semana que viene, tal y tal día. Y Adcafé lo que te dice es si vas maximizando el network en función de la gente que tú dices que es importante para ti. Entonces te dice, oye, en vez de ir el martes y el jueves, ¿por qué no vas el miércoles y el jueves? Que hay más gente que es importante para ti que va a estar ahí. O tal o tal reunión que tú dijiste que es un centro de interés tuyo, va a ocurrir en ese momento y se va a dar una charla sobre aquello. Entonces vas a tener gente que tiene el mismo centro de interés que va a estar ahí en ese momento. Si quieres reconectar con la empresa, pues vete mejor ese día. Estamos viendo cómo generamos rotaciones de equipos para que tú siempre estés expuesto a, no a tu, lo que llamamos el núcleo como tal, pero a tu week network alrededor, ¿no? Porque la gente con la que interactuas en el día a día no es la que perdes cuando estás trabajando en híbrido, porque la necesitas en el día a día. Es más bien la segunda, eso es de week. La segunda cata. Entonces, ¿cómo organizamos eso? Y hacemos mil errores. Ese tool, por ejemplo, es una de las cosas que hacemos. En un site en Erding, en Alemania, intentamos organizarnos de forma un poco más, voy a decir, disciplinada, ¿no? Y decir, tales días son para reuniones, tales días son para trabajo individual. Esto lo haces en casa y esto lo haces en la oficina. Y vamos aprendiendo. O sea, todo eso, lo que te estoy diciendo es, en diferentes sitios vamos decidiendo diferentes cosas para generar ese equilibrio entre una cosa y otra. Pero yo mismo, que soy un gran, gran abogado de trabajar desde casa todo lo que necesite de Z, yo mismo estoy volviendo mucho más a la oficina. No porque me obliguen, porque lo necesito. Para ser productivo, para sentirme parte de algo. Y eso no hay quien me lo quita. Es muy individual, pero sí. Hay una palabra que acabas de decir que es muy interesante y que yo creo que a muchos jefes de equipo les preocupa de todo este cambio de modelo, que es productividad, ¿no? ¿Cómo gestionar los restos de la productividad? Porque todo este discurso de responsabilidad barra libertad que construimos alrededor del trabajo híbrido, porque al final es, oye, tú eres una persona adulta, tienes unas responsabilidades, puedes estar aquí, aquí o allá, tienes que cumplir con ellas, ¿no? Pero también hay una cara B en todo esto, que es aquella gente que no cumple con su parte del juego, ¿no? Y, por lo tanto, hay muchas personas que lideran equipos que les preocupan esos focos de improductividad, ¿no? ¿Cómo ves este reto de la productividad en este modelo de trabajo tan flexible o tan abierto? Primero te voy a hablar como Luciano, ¿sí? Con mi equipo. Y luego te voy a hablar un poco más en colectivo. Yo estudié muchísimo en el momento del movimiento hacia el híbrido, leí todo lo que se podía leer en términos de productividad y la mayoría de los estudios hablan de que con un equilibrio correcto en el modelo híbrido se gana en productividad. Te voy a dar un caso concreto. Un software developer en un open space va a ser más interrumpido, quieras o no, que estando en casa con su entorno. Pero, ¿cuál es el equilibrio que tienes que tener entre el trabajo individual y el trabajar en Agile? Que requiere que estés con cierto tipo de gente. Es eso lo que tiene que organizar la empresa para encontrar el punto exacto. Yo no conozco a nadie que quiera fallar. Es que no conozco. No conozco a nadie que no quiera cobrar su bono, no conozco a nadie que quiera plantar su carrera y hacer que no... Entonces, confío en la gente en general. Y la gente nos lo ha devuelto muchísimo. Dentro de Amadeus actualmente hemos recuperado los niveles de actividad que teníamos antes del COVID con menos gente que lo que teníamos anteriormente, con etc. Entonces, eso no implica que hay retos que hay que resolver a medio o largo plazo con la flexibilidad. Pero el tema de la productividad no es de un día para el otro. No pienso que haya una solución para todos. Mi equipo, que es muy, muy avanzado en la práctica del equipo distribuido, porque estamos cada uno en cada sitio diferente, igual tiene un grado de madurez que nos permite trabajar mejor de cierta forma frente a otro. Pero lo que es más importante es, al revés, es que cada persona actualmente quiere imponer su necesidad frente al colectivo. Dice, yo la flexibilidad, etc. Y es eso lo que estoy combatiendo más que otra cosa. Es que las decisiones de flexibilidad no son decisiones individuales, son colectivas. Tienes que tomar en cuenta la capacidad que tiene tu jefe también dentro de los tools digitales. Y no todos somos iguales entre los tools digitales. No todos somos extrovertidos, no todos somos capaces de transmitir lo mismo a través de una videoconferencia. Entonces, cada equipo tiene que determinar cuál es el equilibrio entre ese lado personal y ese lado colectivo, porque al final la productividad no es una productividad individual, pero lo que producimos como comunidad. Y es eso el reto de la productividad. O sea, no es mi productividad individual que hay muchos estudios que se hicieron a través de un desarrollador produce 12% más de líneas de código, etc. Es cómo se combina todo para producir más colectivamente. Y ahí no me parece que haya respuesta clara. Yo creo que es uno de los grandes retos, ¿no? Y que todavía queda, porque son muchas variables probablemente que afectan a esta capacidad de productividad. Haremos un poquito de tecnología y de inteligencia artificial que está tan en boga de tanta gente desde hacía ya unos meses. ¿Cómo estáis viviendo la llegada de la inteligencia artificial generativa, que es la que nos ha cambiado un poco la vida al ciudadano de a pie, en Amadeus? ¿Cómo la habéis recibido? ¿Cómo la estáis utilizando? A ver, ahí sí que no te puedo hablar de Amadeus en general, porque hay muchas iniciativas que están ocurriendo. Pero bueno, nosotros, más de la mitad de nuestra plantilla son ingenieros informáticos. Entonces, por ejemplo, que hayan empezado a existir los prompt engineers es algo que estamos mirando, evidentemente. ¿Qué impacto tiene en la productividad? Pero te voy a dar un ejemplo de dos tipos de reacciones frente a lo que ocurre. Tienes la persona que tiene la sensación que va a ser reemplazado por la máquina, de cierta forma. Que es generalmente la persona que o no lo conoce o sencillamente no te siente capacitada para aportar algo por encima de lo que aporta un Chajibiti. Y tienes luego otro tipo de animales, y los llamo animales con muchísimo cariño, que me dicen mi única limitación hasta ahora era el número de líneas de códigos que podía producir. O sea, era el recurso. Y con este tipo de recursos yo puedo producir muchísimo más y avanzar. O sea, lo que habíamos previsto generar en dos años, te lo hago en siete días igual. Porque el límite no es la creatividad. Yo sé cómo el producto va a evolucionar de aquí a 30 años. Lo que me falta es el recurso. Las manos, ¿no? Las manos para poder hacer algo. Entonces, el planteamiento es un poco eso. Te lo estaba diciendo antes. Es un poco quién se siente por debajo de línea del agua, ahogado porque no tiene las competencias, versus el que está arriba y que sabe cómo manejar la herramienta. Y eso requiere cierto grado de experiencia y de conocimiento sobre tu propia materia, ¿no? Y es discriminante. Yo decía, el saber manejar la inteligencia artificial generativa, me sale todo en inglés, entonces tengo que traduzarlo muchas veces, es casi la competencia más disruptiva, desde que era leer o no leer. El que sabe leer y escribir versus el que no sabe leer y escribir, porque la productividad se multiplica por 20. Y es lo que yo vivo en el día de hoy. Yo practico ChatGPT desde casi que fue accesible a todos y casi una hora por día durante cuando puedo, ¿no? Y me da miedo. Me da miedo porque veo la evolución, veo lo que puede hacer, cómo aprende, etcétera, y cómo va cubriendo cosas que antes necesitaba un equipo para hacerlo. Ahora, me gustaría entender un poquito más esos riesgos, pero quiero hacerte una pregunta muy clara. ¿Crees que el nivel de agua va a superarnos a todos? No. No. Me parece que el nivel de agua va a superar a los que se quedan, a los que estagnan, a los que no practican, con ChatGPT, por ejemplo. El problema que tenemos es que no hay noción de transición, te lo estaba diciendo antes. La noción de transición se acabó, la evolución es tan rápida que no hay tiempo. Entonces, es un poco un acto de fe, de meterte dentro y decir, bueno, que sea lo que ocurra, o sea, lo que Dios quiera, de cierta forma, pero si te quedas parado, te va a tragar el agua, pase lo que pase. Eso es lo que... Estaba hablando con unos consultores de una gran consultoría la semana pasada, que tenían la impresión de conocer lo que estaba ocurriendo y le estaba mostrando las cosas que estaba haciendo en mi pequeño área. Decían, no lo había pensado de esa forma, no lo había pensado de esa forma. Y eso va con la práctica. Entonces, el nivel del agua depende de que tú tengas un flotador y ese flotador es el hecho de manejar la herramienta. Hay mucha gente que está hablando de la misma forma de la inteligencia artificial generativa que del telegrama hace 200 años. O la calculadora. O la calculadora, eso mismo. Esa imagen típica que salía, no sé si la has visto por LinkedIn, de los profesores de matemáticas diciendo, la calculadora va a acabar con la capacidad de cálculo de los niños. Sí, pero para qué necesitas calcular si está la calculadora, es que te sirve muchísimo más y eres mucho más productivo. Pero es verdad que la disrupción es muy importante. Se plantean ámbitos éticos que hasta ahora no era el caso. Se plantean también interacciones humanas que verdaderamente se cortan por la utilización de este tipo de herramientas. Cosas que se hacían de a dos o en grupo, ahora se hace con uno mismo. Yo a Antonella, es mi chat para hacer descripciones de puestos, es una conversación de casi ocho meses ya, y hablo como si fuese yo mismo casi, o sea, un amigo, etc. Oye, Antonella, dime. A partir de ahora te llamas Antonella. Dime, o sea, créame la descripción de puestos para tal y tal cosa. Lo hago de forma muy neutra, etc. Porque no quiero que sepa que soy Amadeus, no quiero que sepa. Entonces me inventé una empresa totalmente diferente del sector pharma para poder utilizar cosas que no utilizar cosas confidenciales. Pero claro, algo que antes hacía en tres o cuatro días, ahora lo hago en tres minutos. Muchas veces estoy en una conversación, en una reunión, y el action plan lo saco de forma inmediata, en el momento que colgamos, porque tengo una forma de hacer el summary, bueno, el resumen de lo que es la reunión, establecer las... Todo eso hay que manejarlo, sí. Y plantean retos que hasta ahora se absorbían en diez años y ahora se tienen que absorber a veces en diez minutos, te lo digo en serio, entre lo que era chat GPT 3.5 y lo que es cuatro hay una diferencia abismal, o sea, exponencial. Totalmente. Has hablado de alguno de los riesgos de la inteligencia artificial generativa, pero me gustaría que me nombrases aquellos que son más relevantes y el por qué crees que son riesgos y cómo, desde tu punto de vista, crees que deberíamos paliarlos. Mira, te decía actualmente, yo hago descripciones de puestos y las hace fenomenal. O sea, las hace, pero bordadas, porque coge todo... Asusta. Sí, 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 sí. Es impresionante. Cuatro años de carrera para que venga chat GPT sin ningún título a hacer lo mejor que yo. Y bueno, hay cosas que no entiende del contexto de la empresa, además porque no se los doy, porque no quiero que sepa que somos Amadou, pero coge las cosas. Además, le decís, oye, intégrame emojis que representen cada cosa, te los pone directamente. Oye, dale un tono un poquito más informal, etc. Te lo cambia de forma inmediata, etc. Entonces, pero eso lo puedo hacer porque yo he ganado experiencia durante 20 años friccionándome, no sé si es una palabra, con el negocio. ¿Qué? Entonces, conozco el contexto, conozco el director que me está pidiendo este puesto, conozco culturalmente si es un manager que deja mucho espacio o que no. Entonces, le voy dando eso a chat GPT para que lo vaya haciendo. Pero eso es experiencia. Ahora mismo, cuando lo hago conmigo mismo, no le estoy dando la oportunidad a una persona de mi equipo a tener esa fricción con el manager para ir aprendiendo y ser capaz de tener esa experiencia que le permite utilizar a chat GPT de la misma forma que yo. Entonces, ahí lo que te decía es que genera una distancia tan importante entre el que tiene la experiencia y el que no la tiene, pero también en términos críticos. El chat GPT te tira a veces cosas que no son correctas. Entonces, hay que corregirlo, hay que educarlo. Y lo educas desde tu conocimiento. Una vez que lo educas y que le decís tres pautas, ¿qué sigue? Ya empieza a afinarse. Te doy un ejemplo. Cuando tengo un chat bot que es para tener conversaciones difíciles. Entonces, hago role play con él. Yo soy tal persona, estoy en esta situación y tú eres el jefe. Hagamos aquello. Entonces, le fui diciendo que los valores de la empresa son tal, tal y tal. No hay nada que pueda ir por encima de este valor de empresa. Ni la productividad, ni etc. Nosotros respetamos a la persona. Y lo toma en cuenta en aquello. Pero al principio no lo toma en cuenta. Porque si le decía que quería que sea más productivo, le daba igual qué es lo que trabaja 75 horas por semana. O sea, o tener una conversación muy divertida. Tener una conversación difícil con una persona y le decía a HGPT hazme que le envíe un email después. Générame un email con el resumen de la conversación y que necesito que cambie todo esto en los próximos 30 segundos. Y me lo hacía. Me hacía el email entero con mucho please, por favor, etc. Pero necesito que cambie todo esto en los próximos 30 segundos. Y no le chocaba para nada. Entonces, esa noción de inmediatez, etc. O esas límites y fronteras que no hay que pasar las seguimos poniendo nosotros. Porque al fin y al cabo es fuerza bruta del otro lado. Aunque parezca inteligencia artificial y simula o reproduce lo que hacemos a través de la inteligencia humana, es fuerza bruta detrás. Totalmente. El hecho de que esté ocupando un espacio de estos perfiles más juniors, ¿crees que puede hacer que se genere una barrera de entrada en el mundo laboral y que podamos encontrarnos en un tiempo con un salto o con un volumen de la población sin la posibilidad de dar esos primeros pasos en el mundo laboral? Fija, también, no tengo respuesta. No tengo respuesta. La tecnología es tan disruptiva que me digo ¿y si la gente ya viene formada? Si ya en los ciclos de formación, en todo, ya tomamos en cuenta que la experiencia se tiene que adquirir de otra forma o que cuentas con la experiencia acumulada de ChatGPT porque son mejores en manejar ChatGPT como tal. El otro día estábamos hablando y un amigo abogado me decía en realidad yo voy a reemplazar abogados por ingenieros. Claro. Sí, entonces, en realidad, no es que necesite que mis abogados sepan utilizar esto, es que prefiero a uno que sabe manejar ChatGPT de tal forma que es muchísimo más productivo. ChatGPT o lo que sea en términos de... porque estamos hablando exclusivamente de eso pero hay miles y miles de soluciones. Entonces, como que se me encendió la luz digo, es que las competencias como tal que se requieren no es que necesito alguien que sea mejor legalmente o etc. es que igual se reemplazan competencias enteras por una macro competencia, una competencia de oro que es la capacidad de manejar este tipo de herramientas. y ahí ya dije decías el agua y ya me pasó a mí. Es decir, claro, es así pero ya no estamos hablando de junior o no junior estamos hablando de una necesidad de la noción de adaptación y la noción de adopción juntas. Me voy a inventar una palabra que parece adaptación de cierta forma. O sea, ya no tienes el tiempo de adaptar ni de adoptar. Tiene que ocurrir al mismo tiempo en el mismo momento en el mismo etc. Entonces, ¿cómo generamos esa capacidad de que la gente se adapte y adopte al mismo tiempo que sea inmediato? Y no lo sé, es el reto que hay. También, ¿cómo se van a comportar las empresas para autorizar a la gente a moverse a adaptarse? Porque no todos nos podemos adaptar de la misma forma. También es importante el miedo que le pueden tener hasta la gente más poderosa de este mundo y la gente paremos todo etc. No se va a parar. No se va a parar. Yo ahora mismo tengo ChatGPT pero también en local en mis máquinas. Algo por si acaso algún día cortan el acceso a ChatGPT que es 85% de lo potente que puede ser ChatGPT porque en algún momento Italia dijo oye, esto no puede ser, lo paramos. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy seguro que alguien lo va a replicar a nivel local entonces lo hago yo en mi propia máquina. Pues con un VPN ya está. Ya está. Claro, claro. Sí, pero imagínate que todos dicen sí. Pero uno, puedo tirarme 20 horas porque no por primera vez te lo decía antes por primera vez no logro anticipar cuál es el próximo paso. Me desborda cada vez que digo esto en teoría tendría que ir en esta dirección. Me desborda. Me desborda cada paso. O sea, entre 3, 5 y 4 dije ya avanzó 20 años. Yo creía que esto sería dentro de 20 años y en 3 meses ya lo cubrieron. Sí que es cierto Luciano que tú lo comentabas al principio creo que antes de la grabación que tú eres un poco early adopter un poco geek que te gusta entrar en la tecnología sí que es cierto que yo creo que grandes titulares que escuchábamos seguramente a principios de este año sobre el impacto de la inteligencia artificial generativa no se están viendo en el día a día de manera tan drástica. Empresas que despiden por ChatGPT igual ha habido alguna pero tampoco ha sido drástico el mercado no ha empezado a despedir a sus copywriters porque tengan ChatGPT el paro no ha aumentado en España todo lo contrario hemos tenido meses que han sido récords históricos de empleo ChatGPT en junio de este año ha recibido una reducción del 10% de uso o sea que ha habido como una ya veremos a ver cómo esto evoluciona pero de entrada ha habido un freno de mano o sea que sí que es cierto que ha cambiado muchas cosas pero no sé si ha cambiado estructuralmente cosas mi pregunta aquí es en Amadeus en vuestro día a día tú eres un early adopter esto lo tengo clarísimo pero en todo tu entorno ¿estás viendo que esto cambia estructuralmente algo o que es algo que se empieza a adoptar y ya veremos? En Amadeus lo que estamos intentando ver es prepararnos no hubo un impacto inmediato pero estamos intentando analizar qué es lo que puede pasar y nos preparamos y creo que todas las empresas lo están haciendo de la misma forma hay una noción de ética una noción de responsabilidad colectiva que también se incluye una noción también por ejemplo muy importante de privacidad de datos hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta que antes el marco legal por el cambio que estaba ocurriendo que tomaba tiempo echaba tiempo a que el resto se adapte y que lo controle de cierta forma ahora estamos en una situación empezó toda la empresa no únicamente Amadeus en que tenemos que reaccionar sin tener esa dirección o ese marco que está ocurriendo dentro de Amadeus es un tema muy importante te diría que en cualquier empresa tecnológica si vas a los minutes de la asamblea general o de cualquier resultado financiero vas a tener los analistas que van a hacer dos o tres preguntas acerca del impacto del Generative AI sobre la actividad y sobre los resultados de la empresa entonces obviamente lo estamos mirando ¿cuál es el grado de disrupción que va a generar? no lo sé realmente no lo sé estoy implicado en muchas conversaciones pero no soy capaz de decirte además imagínate si el mundo híbrido nos creó los que nos generó y estamos aprendiendo imagínate esto que verdaderamente va para todos lados entonces pienso que todas las empresas lo están mirando muy de cerca he visto amigos que trabajan en bancos en el City en la City en Londres que originalmente dijeron nadie utiliza esto y ahora dicen utilicenlo porque ven que como se quedaron detrás necesitan avanzar con aquello en Amadeus somos siempre muy cautos somos siempre prudentes a la hora de ver lo que llega intentamos analizar lo que pasa porque hacemos todo a largo plazo nuestro objetivo con los clientes con los empleados con todo lo que hacemos es encontrar un equilibrio un balance algo estable y lo hacemos lo mismo con esto también hay cosas que no puedo entrar en cosas un poco confidenciales de proyecto que hay detrás y lo puedes entender pero evidentemente lo miramos muy de cerca dejamosla ya a un lado porque me gustaría preguntarte tú eres un profesional que llevas muchísimos años de recorrido dentro del mundo de los recursos humanos empezaste o iniciaste tu carrera desde el mundo de derecho que es seguramente una de las vías por las cuales la gente se desarrolla en recursos humanos ¿qué le dirías a alguien que está acabando la carrera sobre lo que implica ser un líder de gestión del cambio en los recursos humanos de una empresa multinacional o una empresa grande? que si se va a dedicar a eso va a ser el trabajo casi más bonito del mundo que es conectar con la gente compartir pero que tienes que estar dispuesto a entregarte tenés que estar dispuesto a conectar a ser vulnerable a querer a la gente a querer descubrirla que tienes que ser capaz de ser objetivo de valorar a la gente no por lo que te opone a ella pero por lo que te une te voy a dar un ejemplo pienso que todas las personas somos complejas y completas entonces en los 10 primeros minutos que hablo con cualquier persona generalmente me entrego mucho hasta que me pone una barrera si la quiere o no para descubrir que es lo que nos une y me parece que eso es la carrera que nosotros estamos haciendo cuando tenemos 10 minutos con una persona para que confíe en ti para generar confianza cuál es ese punto de unión que tenemos sobre la cual vamos a construir una relación de consejo entre uno y otro y que hace que la persona va a confiar en mí te digo para mí es el trabajo más bonito que puedes tener implica decisiones difíciles muchas veces o sea cuando hay que reestructurar cuando hay que despedir etcétera etcétera pero también la empresa para la cual trabajas tiene mucho que ver como yo vivía mi trabajo en la empresa anterior a la que estaba aquí versus como la vivo en la Madreuse es totalmente diferente por el lugar que se le da al ser humano dentro de lo que estás haciendo y eso claro te da muchísimo orgullo de lo que estás haciendo yo nunca me vi en una situación de tener que comprometer un valor mío para trabajar con Amadeus más bien al contrario siempre me dieron la oportunidad de hacer lo correcto y si tú empiezas una carrera en crecer un líder de recursos humanos mucho más vas a tener que intentar conectar con el lado personal de la gente que lo que era necesario igual hace 15 o 20 años donde verdaderamente se coordinaba y se gestionaba recursos ahora se gestiona people gente no sé ni siquiera si te respondía la pregunta inicial pero me salió así total oye una última pregunta Luciano te voy a pedir que sacas tu bola de cristal que sé que no es fácil esto pero sí que me gustaría tener tu perspectiva de futuro ¿cómo veis la función de recursos humanos en los próximos años teniendo en cuenta el contexto que estamos viendo? el híbrido nos puso en el centro de todo por primera vez teníamos una revolución en lo que es el trabajo como tal de golpe el trabajo estaba en casa entonces lo que te decía esa dicotomía entre el mundo de la oficina y el mundo de la casa ya no existía la gente de golpe empezó a intentar encontrar convergencia entre sus propios valores y el valor de la empresa porque estaba en casa entonces tú cuando estás frente a tu hijo querés estar orgulloso de lo que estás haciendo en el día a día y que esos valores representen lo que haces en el futuro me parece si me decís la bola de cristal de qué va a ser es eso cómo generas un entorno en que la gente se sienta psicológicamente segura poco importa dónde estés de dónde trabajes de qué es lo que hagas y que elija tu empresa la empresa que tú estás representando para desarrollarse como persona y como profesional me parece que eso cambió radicalmente antes no necesitábamos tanto ese lado personal lo que querías es dentro del uniforme que era la oficina que proyecte que entregue que produzca y ahora hay que tomar mucho en el lado ese lado pienso que tenemos menos abogados y tendremos más psicólogos dentro de eso será una noticia para parte del gremio sí pues muy bien más o menos lo que el futuro de recursos humanos es me parece cada te voy a dar otro ejemplo que es importante cuando tú le preguntas a la mayoría de los ejecutivos de mi empresa cuál es el reto más importante son las competencias de la gente y el talento pero es el número uno te lo dicen como tal y ves que la inversión de las empresas va cada mes en competencia y en talento cómo hacemos que la gente aprenda cómo la movemos para que progrese pero no es filantropía es verdaderamente que por primera vez desde hace muchísimo tiempo recursos humanos tiene el asset o sea el elemento más importante del éxito de la empresa que es las competencias no soy yo que lo dice o sea si coges y lo vas ahora mismo y vas a cualquier presidente consejero delegado te dice cuál es lo que te deja o sea lo que te preocupa por la noche es que no podamos entregar que la gente no sepa cómo entregar las cosas que no tengan las competencias entonces vengan y una cosa muy importante que vengan a trabajar en Amadeus es muy importante elegir un lugar donde sientas que te puedas desarrollar un lugar donde sientas aunque al final trabajes un año para la empresa que te puedas proyectar a largo plazo porque aunque te quedes un año ese año va a ser lleno que sea un lugar donde sientas que puedes aprender que no estás limitado que sea un lugar o si no tienes eso también es muy importante si no tienes ese afán de progresión etcétera que también lo tomes en cuenta en la decisión que tomas para tu carrera antes ese modo era más automático ahora sobre todo los jóvenes tienen una capacidad de elegir a nivel internacional a nivel global que hay que aprovechar y eso en recursos humanos es aún más verdadero porque además podemos gestionar plantillas globales desde cualquier sitio y hay cada vez más valores que son comunes y procesos globales etcétera mirar nuestro podcast dedicarnos tu tiempo explicarnos tu trayectoria y explicarnos todas tus experiencias y tu visión de los recursos humanos que creo que nos aportan tanto a nosotros como a parte de nuestra audiencia muchas gracias gracias Luciano hasta luego